Intento a partir del sábado que pasó, llegó tipo 3 y media, 4 de la tarde, llegó el móvil tan esperado, el Cisterna, hicieron sonar un poquito la sirena cuando entraron, llegaron al cuartel, los revisamos, bomberos los probaron, es lo que estaban esperando ellos, o sea que la alegría fue inmensa, tanto de la comisión como de los bomberos, más que ellos, porque ellos son los que lo van a usar, quedaron chochos, los revisaron, lo probaron, salimos a andar, es un móvil bastante nuevo, con respecto a la tecnología que teníamos nosotros, es un Cisterna que nos va a ayudar en todo sentido, o sea que para incendios, para rebastecer las autobombas, como también para incendios de campo, que ahí probaron la bomba los muchachos, anda espectacular, un móvil que está muy bien, bien armado, hay que hacer algunos retoques que van a ser, son terminaciones. O sea, es usado, pero está en buenas condiciones. Es usado, sí, allá en Holanda tuvo su hora de trabajo, pero el móvil así está, en muy buenas condiciones. Falta hacer unos retoques, por ejemplo, limpiar bien el tanque, porque era un Cisterna que llevaba aceite vegetal, o sea que no es tanto, con un lavado de vapor, eso ya solucionaríamos el problema. Después, bueno, sería todo, ponerle la, plotearle la calcomanía de bomberos, y ya, ya está listo, ya queremos terminar esta semana, asegurarlo para que el móvil ya pueda estar al servicio de la gente, de la comunidad, y para nosotros un orgullo que después de tanto tiempo, de tanta espera, hace más de dos meses que estábamos esperándolo, llegó al cuartel y, bueno, la alegría es inmensa para nosotros. Bueno, ¿y eso qué costo ha tenido? O sea, fue una inversión importante de parte del cuartel. Sí, más o menos, alrededor lo que se termina son 50.000 dólares, más o menos 210.000 pesos el total, donde lo estamos pagando con dos subsidios anteriores que teníamos, del año 2009-2010. También tuvimos la alegría de recibir el subsidio 2011, que tenemos que hacer, presentar todas las rendiciones, que en esta semana, más tardar 10 días, ya estará en el Consejo del Ministerio del Interior para rendir eso y para que no nos quedemos cortados, así, para que sigan ingresando más subsidios. Así que estamos completos, posiblemente haya más novedades, más cosas para el cuartel. O sea, que le agradecemos a toda la comunidad y a todas las empresas que nos ayudan. También al Gobierno Nacional, que nos lleva un aporte muy grande, donde hemos logrado lo que tanto anhelaban los bomberos. Y, bueno, la Comisión hizo el esfuerzo muy grande, haciendo los contactos, para conseguir esa cisterna para el cuartel. Bueno, y también por estos días sabemos que se están desarrollando algunas reuniones, hubo en San Salvador, en Maciá, los bomberos están reclamando para tener un seguro. Sí, eso es un tema bastante largo, porque ya hace más de 10 años que están en eso. Este sábado que pasó, también estuvieron en Maciá, finiquitando el tema de la protesta que quieren hacer. Nosotros queremos hacer una protesta después de las elecciones, porque si no se puede tomar como que es algo político. Pero el cuartel le abre las puertas a bomberos para que vayan con... Si tienen que ir con la sirena a casa gobierno, pero eso después, la postura nuestra es después de las elecciones, para que no sea chocante. Nosotros estamos recibiendo del Gobierno subsidio nacional y de la provincia un subsidio provincial, y también del municipio que nos aporta nuestro cartel, así que queremos cuidar un poquito de eso. El reclamo es justo, pero lo vamos a hacer después una vez que se esté todo tranquilo con el tema de las elecciones, y ahí sí van a reclamar los bomberos para conseguir su jubilación o pensión... Merecido, ¿eh? Merecido, merecido, porque ellos están a disposición las 24 horas, no cobran un centavo, o sea que casi toda la Argentina lo tiene el tema de la jubilación. Hay creo que cuatro, tres o cuatro provincias que no están, pero están todos en proceso de gestiones para que se logre. Acá está bastante duro el trámite, o sea que hay apoyo de diputados, de senadores, faltaría llegar a la gobernación. Bueno, Sergio, por el momento te agradecemos y los alentamos a seguir trabajando como hasta ahora, porque es un orgullo para la ciudad, y sabemos que siempre están pensando de brindar lo mejor para todos nosotros. Sí, bueno, gracias. Es un orgullo para nosotros, es la comisión que es bastante nueva, que tenemos bastantes chicos nuevos, están recontentos porque es algo que lo hicimos con el apoyo de los integrantes que están en la comisión, que son de las anteriores, y está dispuesto a todas las puertas abiertas para que la gente pase por el cuartel, vea el cisterna nuevo, vea todo el equipo que tenemos, y se van a dar cuenta que nosotros estamos trabajando para la sociedad, para la comunidad, para toda la gente que necesite, y es un orgullo más grande, muy grande que tenemos. Y bueno, en estos días vamos a estar haciendo la conferencia para mostrar nuestro móvil, estimo que será entre jueves, viernes, y también vamos a presentar a nuestra nueva estructura nacional que tenemos, Mara Rodríguez Wagner, así que no, perdón, Mara González Wagner, perdón, perdón, que es otro orgullo que tenemos, que estamos muy contentos, ella está muy embalada, y nosotros desde la comisión vamos a apoyar a todos los que hagan los bomberos, y sea para el bien de ellos y para el bien de la comunidad, estaremos apoyándolo al 100%. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos Karina, y los estaremos esperando en el cuartel para que filmen nuestro nuevo móvil que tenemos.